La escuela de belleza tiene infinidad de categorías y de cursos. Tiene cursos de maquillaje nivel 1, nivel 2, tiene automaquillaje, tiene cursos de corte y cepillado, de uñas nivel básico, uñas nivel avanzado. Yo elegí la escuela de belleza porque desde chiquita me ha gustado mucho todo este tema. Y me gusta también mucho emprender y con estas clases, más adelante, en un futuro, puedo lograr. Este tipo de cursos me ayudan mucho en el entorno laboral por lo del emprendimiento, porque la belleza genera mucha demanda. Las mujeres queremos estar bien arregladas, hermosas. Brindamos conocimientos, también brindamos mucha motivación. Ayudamos a las personas a que empiecen a emprender, a crear incluso sus empresas, a que ellas como personas también crezcan y se hagan mejor. Yo recomendaría las clases de belleza porque aquí podemos encontrar muchas herramientas, si quieren emprender, si quieren aprender para uno mismo aplicarlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!